Estoy flipando, no he esperado tanto. Estas son 3 semanas de apuntes. Vale, es la penúltima ronda, o sea, me queda solo un tocho más. Por peligro de la semana que viene y ya está. Voy a hacer unas fotos para Instagram porque yo llevo colaborando con RepreExpress desde el tercero. Y estoy súper contenta y eso, entonces cada vez que me lleva un tocho así grande, pues lo enseño. Bueno, luego estas hojas me vienen super bien porque son literal enormes. Entonces por este lado lo que me parece es que no son muy grandes. Seguimos súper bien. Vale, es que mira, todo lo que llevamos es este cuatrito de apuntes que... A ver, esperad, que unjo un poco. Vale, es que en serio. Aquí un tocho, lo mismo. Otro tocho, otro tocho. Otro tocho. Y otro tocho. Os voy a poner un poco en contexto, ¿vale? Ahora mismo son las 11 y 35. Bueno, casi que 40. Entonces yo para las 11 y 45 quiero estar estudiando porque me voy a poner a las 11, pero es que han llegado apuntes. Entonces necesito ordenarlos porque si no sé que se me va a quedar para hacer mañana. Y ya sabemos todos el refrán de no dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy. Entonces he dicho, me lo quito. Y se me echó un poco tarde porque también me he hecho las planchas y he ido al gimnasio, he tenido crossfit por la tarde. Hoy es lunes, es... no sé qué día es. 28, 28 de noviembre, creo. Hoy he tenido clase, pero solo he tenido de 8 a 9. Después hemos estado estudiando en la biblioteca, después he ido a comer, comisectonas, he estado estudiando un rato a la tarde y después he ido a crossfit. He duchado, he cenado y ahora ya estoy aquí. ¿Por qué se me ha ocurrido este vídeo? Vale, yo soy una persona a la que les suele dar pereza ver vídeos sobre personas de medicina, como cuando está fuera de esta época, ¿vale? A ver, depende de qué vídeos, ¿vale? Hay vídeos que me los trago enteros, pero después los que damos exámenes, pues no me los veo hasta que llegue la época de exámenes porque me siento muy identificada y me hace centrarme. Entonces, la semana pasada me visité a unos vídeos que eran en plan como mi rutina de mañana estudiando, en plan levantándome a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana. Y yo veo eso y me quedo en plan súper impactada de que alguien sea capaz de levantarse a las 3 o 4 de la mañana para estudiar. Pero claro, se acuestan súper pronto, en plan igual se acuestan a las 8 o 9 de la noche. Pero me he dado cuenta de que no he visto ningún vídeo de rutinas de noche, de estudio, y yo soy una persona que se concentra más de noche. Esto va a depender un montón de vosotros. A ver, evidentemente, lo más sano para no alterar nuestro ritmo circadiano y nuestro ciclo sueño-vigilia, pues es llevar como el mismo ritmo de siempre, ¿no? Pero a mí, no es que me pasa por las noches, me concentro mucho más. Mi cabeza hace pum y se centra mucho. Entonces, estoy estudiando hasta que me entra el sueño. No soy una persona que se pasa de gaupa estudiando, en plan de gaupasa, y que no me sale la prueba en casilla, no puedes estar toda la noche de despierto. Pero tengo una amiga que se está viendo este vídeo, es que siempre la menciono. Mi amiga Paulita es una chica que es que vive de noche en exámenes. Para que veáis que hay estudiantes de todo tipo, os voy a explicar lo que voy a estudiar hoy. Llevamos esto del 4 y ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo estoy evidentemente más centrada en los de diciembre, pero todavía estoy dedicándome un poco a los de enero porque me dan miedo los de enero. Sobre todo el de pato. Entonces estoy intentando un poco mantener el estudio de esta asignatura. Y a la mañana y a la tarde he estado con neurología y ahora me voy a poner con cardio. Y mi intención es estudiarme dos temas. Es que a ver si consigo. En su día me lo leí y me hice un esquema. Cuando haga paroncitos pues os explico. Y nada, vamos a preparar la mesa. Los apuntes, la agenda, el estuche y los cascos. Los apuntes, la agenda, el estuche y los espacios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. So break what you want to take what you want to save what you want to save. What you want to save yeah, yeah, yeah. Because are they waiting for your prank that you know away could help me escape? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Vale, acabo de terminar el tema. Dos y... muy bien. Son las 3 menos 10. O sea que voy ya a dormir. A mi todo es algo que tengo hoy porque así en general suelo tener este horario en plan en exámenes. Pero luego está fatal cuando tienes exámen pronto. Porque es que te descolga todo el horario de dormir y se pasa fatal para levantarse. Pero bueno. Voy a hacer lo que más me gusta antes de dormir que es leer. Igual, mi rutina me parece irreal porque me parece que se le ocurre ponerse a leer a las 3 de la mañana. O sea, hay días que me leo dos caras y me quedo dormida. Y otros días en los que necesito leerme 10 para que me entre el sueño. Y es que si me voy ahora mismo así a la cama, os prometo que tengo la cabeza tan agotargada. Que es como que mi cabeza lo único que hace es pasar información. Entonces necesito como algo que me relaje. Estoy con una novela. Uy, bueno, de novelas me estoy leyendo solo una. Y luego me estoy leyendo un par de libros así. Que de vez en cuando cuando me apetece aprender sobre algo pues los cojo. Pero a estas horas no quiero aprender nada. La verdad es que a estas horas yo necesito mi novela. Y espero que os haya gustado el vídeo. Y no sé, si queréis que os enseñe alguna rutina más. Si se me ocurre alguna de 2022 la grabo. Así que eso. La verdad no os voy a mentir. Siempre he tenido que dejar el escritorio despejado. Pero hoy no es ese día. Cuando me gusta tarde no lo suelo hacer. Prefiero recogerlo a la mañana. ¡Suscríbete al canal!